Estimadas autoridades, compañeros y compañeras de nuestra noble institución, reciban un coreal saludo de parte de la familia de primero técnico. Nosotros como estudiantes marianitas, es de nuestro conocimiento cuán importantes son las fiestas patronales de nuestro colegio. Para ello hemos dedicado esta casa abierta. Nosotros a continuación les mostraremos los distintos casos de factorización. La fórmula del factor común es ab más ac y esto es igual a a que multiplica ab más c. Aquí tenemos un ejemplo que es 4pq más 8pr. En este ejercicio podemos ver que el factor común es 4p ya que 4 y 8 son múltiplos de 4 y en los dos tenemos la p. 4pq dividido para 4p me daría a q. Y 8pr dividido para 4p me daría a 2r. Y esa sería la respuesta. Factor común por agrupación de términos. Lo primero que tenemos que realizar es agrupar convenientemente la expresión. En este caso, 2x menos xy ya que los dos tienen en común la x. Más, para que quede más y menos, más 2z menos zy ya que los dos tienen en común la z. En este caso tenemos que sacar el factor común de cada término. En este la x, 2 menos y, y en este la z. Cuando tenemos el binomio procedemos a sacar el factor común que en este caso sería 2y menos y. Y copiamos los otros términos que serían x más z. La diferencia de cuadrados se caracteriza por tener un fácil reconocimiento. Ya que posee dos términos los cuales son cuadrados perfectos y un signo menos lo que indica la diferencia. Y se desarrolla de la siguiente manera. Vamos a sacar dos paréntesis con más y menos. Sus raíces 1, 1. M cuadrado, M y M. Esto es lo que vamos a explicar sobre la suma a diferencia de cubos. Les voy a explicar en el siguiente ejemplo. Primero extraemos las raíces cúbicas del ejercicio que serían 3a menos 2b al cuadrado. Ahora aplicamos la siguiente regla que es el primero al cuadrado que sería 9a al cuadrado. Más el primero por el segundo que sería 6ab al cuadrado. Y más el segundo al cuadrado que sería 4b a la cuarta. Pero si tenemos signo más va alternado. Menos más. ...sobre el trinomio de la forma simple. Su fórmula es x al cuadrado más bx más z. Vamos a resolver un ejercicio. Lo primero que tenemos que hacer es colocar dos paréntesis. Ahora sacamos la raíz cuadrada del primer término. En este caso es x. Ahora, para sacar el signo del primer paréntesis copiamos el signo del segundo término. Más. Para sacar el signo del segundo paréntesis multiplicamos el signo del segundo término por el signo del tercer término. Más por más da más. Ahora tenemos que ver dos números que he multiplicado de 24 y sumado de 11. 8 y 3. 8 por 3 es 24. Y 8 más 3 es 11. Muchas gracias. Hoy les voy a explicar cómo resolver el trinomio de la forma compuesta. Está representado de la siguiente forma. Lo reconocemos porque el coeficiente del primer término es diferente de 1. La forma más fácil de resolver este trinomio es por el método de astas. Buscando dos números que han multiplicado su producto, no sé, el primero y el tercer término. ¿Cómo comprobamos si nuestro ejercicio está bien realizado? Multiplicamos en cruz. Y el resultado no es el término del medio. La respuesta escribimos en forma horizontal y agrupada. Si quieres aprender a resolver un trinomio cuadrado perfecto de una forma fácil y simple, quédate en este video. Se resuelve de la siguiente manera. La raíz de A y la raíz de C. La raíz de X al cuadrado es de X y la raíz de 25 es 5. Al multiplicarnos nos queda 5X y eso por 2. Se obtiene B, 10X. Para la respuesta se utiliza A y C con el signo de B al cuadrado. Gracias. Trinomio cuadrado perfecto por el C y sustracción. Ejemplo. Este trinomio no es cuadrado perfecto, entonces vamos a completarle con X cuadrado y E cuadrado. Como sumamos, restamos menos X cuadrado y E cuadrado, obteniendo X a la cuarta más 2X cuadrado y E cuadrado más Y a la cuarta menos X cuadrado y E cuadrado, obteniendo un trinomio cuadrado perfecto. Factorizamos. X cuadrado más Y cuadrado, esto elevado al cuadrado, menos X cuadrado y E cuadrado. Tenemos una diferencia de cuadrados. Resolvamos X cuadrado más Y cuadrado menos XY por X cuadrado más Y cuadrado más XY. Y esta es nuestra respuesta. Sumo diferencia de potencias. Lo primero que vamos a realizar va a ser tener un primer paréntesis en el cual iría A más B, que son las raíces de A a la quinta más B a la quinta. En el segundo paréntesis, A siempre va a ir una potencia menos de su potencia inicial, A en su potencia siempre va a ir disminuyendo y B incrementando, como es más los signos irían alternados. Entonces, A a la cuarta menos A al cubo por B más A al cuadrado por B al cuadrado menos A por B al cubo y más B a la cuarta. Este sería nuestro resultado de la suma de potencias. En el caso de ser una diferencia, iría A menos B y en el segundo paréntesis iría todo con más. Es momento de quedarnos en casa. Cuida tu energía, sé paciente, agradece y sobre todo no te rindes. Y recuérdalo, hazlo por ti, hazlo por todos. Y recuérdalo, hazlo por ti, hazlo por ti.